Hola como están? Bienvenidos al canal, el día de hoy me llegó este paquete, este es el primer paquete que me llega como Warrior Remoto y me lo hizo favor de traérmelo la empresa de Style Gloves Así es, este paquete viene directito desde Pakistán y pues yo pensé que el primer paquete que me iba a llegar a Warrior Remoto iba a ser de México pero no es de Pakistán La verdad es que yo ya sé que es, estoy emocionado y por eso quiero compartirlo con ustedes este unboxing review, así que tú no te vayas porque comenzamos Ok pues vamos a abrirlo Ahora vamos a ver que contiene, chan 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 chan, vamos a sacar Y me mandaron unos guantes, esta es una empresa o un fabricante que está allá en Pakistán que se dedica a hacer diferentes tipos de guantes En este caso me mandó estos guantes para motocicleta, están hechos 100% de piel, como están viendo apenas los estoy abriendo junto con ustedes Aquí tiene un refuerzo para la parte del acelerador, el clutch y demás Tiene también otro refuerzo en lo que es el menique, que es una parte que se puede desgazar mucho Tiene aquí protecciones, la protección acá es en fibra de carbón Tiene también la parte de los dedos, en la parte media de los dedos y en la parte baja de los dedos Y lo mejor de todo es que vienen rotulados bajo el nombre de Warrior Remoto En este caso que son amarillos con negros, amarillos fosforescentes con un detalle en rojo ¿Qué les parece? ¿Cómo se están viendo? A ver me lo voy a poner para que lo chequen Y aquí estaría el primer guante de Warrior Remoto, ¿qué tal? La verdad es que se siente bastante cómodos, en este caso se los pedí en talla mediano Entonces, si me están quedando bien, están bastante, bastante geniales ¿Ustedes qué opinan? Pero pues vamos a ver qué más hay ahí Vamos a sacar otros, porque no nada más me mandó uno, me mandó otro En este caso son unos guantes completamente negros La protección ya no es de fibra, ya es una protección dura En este caso está mezclado entre piel y tela Por ejemplo, aquí tenemos la piel, pero en estas partes tenemos aquí la tela Que tiene un pequeño grosor aquí como una especie de protección Pero también vienen bajo el nombre de Warrior Remoto En la parte interna tenemos que tener una tela Esto es como una especie de vulcanizado, es plastificado Lo cual hace que tengamos un agarre en toda la mano Y en este caso si se fijan en el índice Tenemos una tela diferente Que esto hace que podamos utilizar las cosas que usen touch screen Como los celulares, los GPS, todo eso Entonces no vamos a tener que estar batallando con ponernos y quitarnos el guante Igual en el caso del pulgar Pero pues vamos a probarlo para ver qué tal nos queda Pues ya me los puse, están también cómodos Estos se me hacen un poquito más rígidos que los primeros Pero como podemos ver, por ejemplo Aquí tenemos una tela tipo flexible Para poder doblar bastante bien el dedo Aquí tenemos como les digo el touch Y pues la verdad es que están muy muy padres Tanto el amarillo como este negro Las sujetaciones a través del velcro Pero la verdad es que si se sienten de muy muy buena calidad ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál les está gustando más? Estos de tela con piel en color negro O los amarillos de hace rato Pero no son los únicos Todavía hay más en esa bolsa amarilla Vamos a ver qué más nos mandó nuestros amigos de Style Gloves Bueno pues vamos a continuar Ya son los últimos guantes Ya no hay, esto ya afuera Y aquí tenemos como que los, para mí Los que serían los mejores guantes Cuando estábamos en comunicación Estos fueron los guantes que estábamos diseñando entre los dos Estos ya son guantes deportivos como los que yo normalmente utilizo Las protecciones es igual una protección rígida Tenemos ventilación en los dedos Además de que cada dedo tiene un refuerzo extra de protección En la parte baja de, o en la parte interna de la protección de los nudillos También tenemos algo de ventilación Todo está hecho de piel En la parte de acá esto también es piel Pero tiene digamos que puntitos de goma Para pues darle mayor este agarre en cuanto al acelerador y demás También tenemos reforzado la parte donde esto se desgasta mucho Porque pues aquí es donde utilizamos mucho lo que sería el clutch, el freno y demás Entonces está reforzado Y también cuenta con la tela para poder utilizar los celulares Y los GPS y demás La verdad es que están bastante padres También están con el logo de Warlord en moto Muchísimas gracias por este detalle Pero pues vamos a probarnoslos a ver que tal está Para empezar se ve que también va a tener una sujetación por parte de velcro Y aparte otro que este va a ser para ajustarlo a la muñeca La verdad es que no están nada incómodos Los otros que yo tenía incomodaban un poco de esta apertura Entre el índice y el medio Pero la verdad es que estos están bastante, bastante cómodos Puedes mover muy, muy bien la mano En caso de agarrar el acelerador no te está lastimando esta parte de aquí Ni sientes que los dedos se te están jalando porque la tela se estira hacia atrás Nada de eso Están bastante, bastante ricos Y también tiene esta tela flexible en piel obviamente Para que tengamos una mejor movilidad en cuanto al dedo pulgar Pero la verdad es que me están gustando bastante, bastante estos guantes Y pues aquí tenemos estos tres pares de guantes Que de verdad muchísimas, muchísimas gracias a Style Gloves por este detalle La verdad es que cuando estábamos, cuando se contactó conmigo Y me dijo que él vendía guantes, que él es fabricante 100% piel y cosas por el estilo Estábamos diseñando estos guantes la verdad Pero este fue un detalle que no me había dicho Y que se ven bastante, bastante geniales Estos logos en Warlord en moto Y lo que sí es que no tenían la menor idea Es que originalmente me iba a mandar estos guantes Yo sabía de estos guantes Pero tanto los negros como los amarillos No tenía idea de que me los iba a mandar Esto fue un regalo por parte de él muy, muy especial Así que de verdad, de verdad, muchísimas gracias a Style Gloves Por haberme hecho unos guantes personalizados De verdad, de verdad, se sienten bastante, bastante bien No es este choro ni nada La tela, la piel, todo se siente bastante, bastante de rica Muy buena calidad Y pues cada vez que me vean Ya voy a estar utilizando unos guantes personalizados De Warlord en moto Y pues la verdad es que ya no sé si voy a utilizar los deportivos Los amarillos o los mixtos Pero la verdad es que están bastante buenos Bastante padres Muchísimas gracias a Style Gloves Ustedes, muchísimas gracias Yo sé que este fue un video bastante corto Pero no se alejen demasiado Porque próximamente les estaré dando una información Que espero que les vaya a agradar Es una sorpresa que estoy teniendo para todos ustedes Así que vete suscribiendo al canal Para que no te vayas a perder Lo próximo que tengo para decirles a todos ustedes Al igual que sígueme en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y TikTok En todas me vas a encontrar como Warlord en moto Porque ahí también estaré dando dicha información Así que no se alejen demasiado Los estaré viendo en un próximo video Adiós